El presidente de la república se refirió esta mañana a una solución de emergencia para el agujero que se abrió en Villanueva. Alejandro Esquite nos traslada el siguiente informe. En el kilómetro 15 el problema es un poco más serio. Lo que hay es una falla, que es conocida como la falla catalina. Y esa falla es una falla que por muchos años seguramente se estuvo moviendo. En la historia que hemos hecho tal investigación, del 2011 para acá, han habido tres eventos en esa misma falla. Es una falla que viene desde donde dice residenciales Catalina, atraviesa el río Villalobos y sube hacia donde hoy provocó los daños. En este momento se están haciendo las rampas para bajar, porque tenemos que llegar a principiar a trabajar en hacer el colector, porque dentro del asentamiento que sufrió se rompió el colector de aguas y ese colector de aguas hizo que se filtrara el agua y fue cuando se dio el asentamiento. Ahí no vamos a hacer, vamos a reponer la carretera. El día de ayer en la tarde recibimos ya la opinión que mandamos a pedir al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para que corroboraran si lo que nosotros estábamos pensando era lo correcto y efectivamente. Se van a instalar dos puentes, son dos puentes tipo Crown y esperamos poderlos comprar cuanto antes a través del Comando Sur y que ellos nos van a hacer el favor de trasladarlos a Guatemala para que desde el momento que vengan a Guatemala, en no más de una semana estén instalados. Y eso va a resolver en definitiva. Son puentes que van a quedarse 100 años, pero esa no es la idea. La idea es poner el tráfico y principiar a hacer los puentes ya permanentes que va a haber que hacer ahí. Ahí no va a volver a haber más carretera, ahí va a haber puentes, porque la falla va a seguir moviéndose las veces que sea. Si fue la transversal que está a tres metros, si fue la transversal que está a 12 metros. ¿Qué son las transversales? Son las que llevan las aguas pluviales. Esas fueron con el asentamiento y hasta ahí creímos que ahí iba la cosa, pero no. Descubrimos que también hay un rompimiento de la tubería del colector a 17 metros de profundidad y vamos a tener que hacer un colector de más o menos un kilómetro para llegar al río Platanitos y ahí va a acabar el agua. Ayer se habló con los dueños de la carretera BAS para que le bajen el precio. Ayer le habían bajado un 45%, nosotros estamos pidiendo que bajen el 50% de la tarifa para que más gente la pueda usar como una manera de ayudar momentáneamente mientras ponemos los puentes. Porque media vez pongamos los puentes, ya no va a haber problemas en circulación. Digámosle a Dios que hoy, entre hoy y mañana, nos confirman la disponibilidad de los puentes.